¡Suscríbete al canal! Una hora de ida, otra hora de vuelta, una jornada completa, a turno partido. Entonces, bueno, estoy todo el día fuera de casa, pero bueno, me compensa. He tenido la suerte de trabajar con niños, pero es que no me gusta. No sé, me gusta trabajar con mayores, me aporta tanto. Hace tres años hacer bien mi trabajo era tener controlados dónde estaban cada uno de ellos en cada momento. El mayor error que veo en mi trabajo de artes es que yo estimulaba muy bien y era todo mucha actividad, pero no respetaba la inactividad, la tranquilidad. Y a raíz de pensar qué podría hacer para mi abuela, para mi madre o qué me gustaría que hicieran conmigo. Es que se me caían al traste la mayoría de las actividades. Uf, cuesta, cuesta mucho el cambio. Hay muchas veces que por mucho que lo digas y por mucho que intentes mostrarlo con tu trabajo, te cuesta transmitirlo a los compañeros. Si nos lo creemos, esto sale. O sea, es que es trabajar mejor. Es que todos queremos trabajar bien. Se puede llegar a trabajar mejor si solo ocupas a unos pocos. La estimulación es aquello hacía y con el resto puedes tener una buena conversación o una buena caricia. Una buena sonrisa a lo mejor hace más. O sea, que somos nosotros las que tenemos que mandar. Que cinco libros de estimulación cognitiva. Yo muchas veces digo, estoy en huelga de decisiones. Yo ya no decido. Tienes que decidir tú. Agua, zumo, infusión, café, lo que quieras. Hasta eso te lo tengo que decidir yo. Ahora no. Antes lo he decidido. Cuesta mucho reacostumbrar a las personas mayores a que tomen las riendas de su propia vida. El trabajar desde el nuevo modelo es que es sencillo. Es escuchar a la persona, conocerla, saber qué quiere y acompañarle o favorecérselo para que lo consiga. Ya está. Si quieres escuchar música, pues te pongo unos cascos y sigues escuchando música y sigues siendo feliz. Que una persona que es ama de casa sirva la comida a sus propios compañeros. Es que es normalizar la etapa de la vejez. No sé, el pensar en sus propios derechos. El pensar en la persona con capacidad de decidir. Cosas más difíciles, cosas más sencillas, pero sobre todo con capacidad de decidir. Y persona. En la carrera TIP es que no te enseñan a ser persona. No hay asignatura de sentido común. La que hay de personas mayores te enseñan todos los síndromes geriátricos. Todo sanitario. Es que no te enseñan nada de dignidad, derechos, intimidad, ese tipo de cosas. ¿Dónde se hablan? Y además te enseñan desde la perspectiva de cada profesional que es qué parcela le toca a cada uno. Qué decisiones tiene que tomar para esa parcela y no salirse para nada. Y si se quiere salir un día, pues tiene que pedir permiso casi al otro compañero para que le deje entrar. En el primer momento en que o tienes un diagnóstico o tienes un fallo de memoria, ya es como, venga, vamos a organizarnos para organizarle la vida a papá, a mamá. Intentamos que la persona sienta como algo natural el proceso que lleva. Y entonces le explicamos al residente que nos reitera muchas veces la misma pregunta, que le parece que nos hemos olvidado, explicamos que ya lo hemos hablado. Le hacemos sentirse que es una persona que tenemos en cuenta, que la vamos a escuchar cada vez que nos comente algo. Es una persona con la que convivimos y apreciamos, pero les hacemos saber que efectivamente puede ser un problema. Una patología que surge, que se puede ir agravando o que a veces puede mejorarse. En el momento en que deciden ponernos en contacto con un centro, los centros llegan a hacer a las personas más heterónomas y más dependientes de lo que realmente son. No estamos cumpliendo uno de los objetivos primordiales. Y en mi vida lo que he hecho es tener proyectos, más ambiciosos, menos ambiciosos. Y el logro de estos proyectos es lo que me ha dado ratitos de felicidad. No soy capaz de entender que las personas con más o menos dependencia, más autónomas o más heterónomas, que entren a vivir a un centro y se acaben sus proyectos. Las residencias tienen que ser lugares para vivir. Y como en la vida tenemos proyectos, pues lo mismo debería pasar en una institución. Vamos a buscar proyectos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y que sean sencillos, que a ellos les interesen, que les den satisfacción. Desde los centros tenemos una obsesión de justificar todo el trabajo que hacemos a las familias, dejando a esa persona que simplemente tiene fallos de memoria, que es consciente de todo lo que está pasando en su día a día. Y como nos saltamos muchas veces a la persona para informar a la familia de pequeños detalles de su día a día, que no nos llevan a ninguna parte. Las personas con problemas de memoria toman sus propias decisiones hasta donde pueden. En esas decisiones interviene la familia cuando el residente ya no puede tomar decisiones. Mientras las puede tomar, aun cuando no sean del agrado de familia, les hacemos entender que el residente es una persona con plena autonomía. Incluso cuando a nosotros no nos gusta o nos parecen que no son las adecuadas. Intentamos empatizar, entender por qué quiere tomar algunas decisiones. Prima ante todo la decisión y el parecer del residente, porque está hablando de su vida, de cara a la familia, de cara a los profesionales de la residencia, incluso de cara a los profesionales sanitarios o a los profesionales del ámbito judicial, que en algunos casos, incluso personas tuteladas, toman decisiones que son difíciles de reconocer por los tutores. Y siempre insistimos y estamos de parte del residente. Trabajando esos riesgos con la persona mayor, con su familia y entre nosotros como profesionales, claro que se puede hacer de otra manera. Cada uno tenemos nuestra misión. Hay una jerarquía, esto es inevitable, pero si ven al de arriba, saliendo, saludando, besando, tocando, queriendo. Si te ven a ti, por ejemplo, o al grupo de profesionales, si les ven con ti, al final todo el mundo trabaja así. Es difícil centrarse en la persona. Es que hay tantas cosas, normativas, convenios, sindicatos, trabajadores, familias, pero si todos los días te reconduces, cuidado, que este no es el camino. Hay que centrarse en cada una de las 92 que tengo ahora. Claro, es dificilísimo, pero hay que intentarlo. A mí lo que me queda por hacer es que al final, con las personas mayores con las que trabajamos, que no nos vean a los profesionales como personas que les imponemos y que decidimos sobre ellos. O sea, que nos vean como herramientas para absorber lo que puedan de nosotros para poder vivir mejor y más contentos. Es empezar por las personas, porque se revolucionen ellos, porque ellos mismos vean que ellos son los que tienen que defender sus propios derechos. Es su familiar el que tiene que ver lo que quieren y defenderlo a capa y espada. Y somos los profesionales los que tenemos que favorecer ese cambio. Es que, para que así la sociedad lo vea de otra manera. Es que queda mucho trabajo por hacer. Es que, para que así la sociedad lo vea de otra manera. Es que, para que así la sociedad lo vea de otra manera. Es que, para que así la sociedad lo vea de otra manera.